¿No? Se supone que primero vamos a analizar esto, ¿ya? Vamos a analizar esto. Por acá nosotros tenemos ¿qué cosa? p de x es igual a ¿qué cosa? Recuerda que la multiplicación de un binomio suma por un binomio diferencia, mi resultado es una diferencia de cuadrados en la que el primer término se eleva al cuadrado y el segundo término se eleva al cuadrado. Y además me están diciendo que le tenemos que sumar a 25. O sea que se va. O sea que p de x, ¿a qué va a ser igual? x al cuadrado. Nada más, nada más. Ahora vamos a comenzar viendo las proposiciones que se tiene y vamos analizando si son verdaderos o falsos. Tenemos el p de x más 3. Recuerda que lo que está en la parte interna se tiene que elevar al cuadrado, lo que significa que acá tendríamos x más 3 elevado al cuadrado. En el siguiente x menos 3 elevado al cuadrado. Fíjate bien acá que nosotros tenemos dos potencias de bases iguales, perdón, de exponentes iguales, con lo cual las bases se multiplican y el exponente que es igual lo sacamos externamente. Pero acá nuevamente aplicaríamos una diferencia de cuadrados, ¿no? Ahí está elevado al cuadrado. Pero recuerde que este de acá es este, pero me están dando como igualdad por acá, mira, ve. ¿Cómo sería? Sería para este p sería x al cuadrado menos 9 elevado la cuánto? Al cuadrado. ¿Son iguales? Sí. Entonces, este de acá que viene a ser verdadero, ¿ya? O sea que el primero es verdadero. Vamos con el siguiente. Nos están diciendo p de x que al final justamente es este, x al cuadrado. En el siguiente tendríamos, ¿qué cosa? Menos x elevado al cuadrado. Pero recuerdo una cosa, como acá tenemos una negación, ¿no? Tenemos una negación, pero date cuenta que la negación está afectada por una potencia par, con lo cual me quedaría x al cuadrado. Estos son iguales, ¿sí? Vamos con el siguiente. Date cuenta que por acá tenemos p de 3 más raíz cuadrada de x que lo tenemos que elevar al cuadrado, ¿sí o no? Ya, ahí está. Y en el siguiente también lo vamos a tener que elevar al cuadrado, ¿sí o no? Y listo. Fíjate bien, ¿acá qué tenemos? Tenemos una suma de cuadrados, ¿no? Que este de acá se parece a qué cosa? Que podemos aplicar, este, leyendre, ¿no? Podemos aplicar leyendre, ¿sí o no? Podemos aplicar leyendre. Entonces, en leyendre, ¿qué me dice? El doble de quién del primero al cuadrado, que viene a ser 9, más el segundo al cuadrado, que viene a ser x. O sea, ¿cuánto me queda? 18 más 12x. ¿Este valor es igual al resultado que me están dando? Sí. Por lo tanto, este de acá, que viene a ser verdadero. Y listo. ¿Qué tenemos? Tenemos verdadero, verdadero y verdadero. ¿Listo? Entonces, la respuestita del tercer problema viene a ser dadito. Muy bien.